2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hay que tener un momento que no soy de na, no darle nada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. ¡Aquí no estoy aquí! Bueno, también ahí es la segunda pareja que está aquí en la orilla de la fiesta, arriba de ahí las luces. Son dos mujeres, a ver que están bailando ahí, una de color negro, ahí van, van, van ganando, van ganando. Esto. Esto es un mejor, aquí los hombres están hablando de la fiesta, acá es esto. Esto es un mejor, aquí los hombres están hablando de la fiesta, acá es lo que se llama. Esto es un mejor, aquí los hombres están hablando de la fiesta, acá es lo que se llama. Aquí hay un mejor, aquí hay un mejor, aquí hay un mejor. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!